Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Entonces, a ti te puede, en el parcial, lo más seguro, bueno, puede que te digan, realice la, calcule la derivada de la siguiente expresión. Pero te pueden decir, se tiene, este, se tiene una curva dada por la siguiente expresión y se quiere calcular la recto tangente de la curva que pasa por el punto 2, 5. Entonces, usted necesita calcular quién rayo es Y' de acá. Y si usted necesita calcular quién es Y' de aquí, porque es la derivada de esto de una de calle, se sabe que es derivación implícita. ¿Por qué? Porque no tienes Y igual a algo que dependa solamente de X. Porque cuando tú tienes esto, tú derivas del lado izquierdo, ya el lado izquierdo es Y', porque la derivada de Y es 1, por la derivada interna que es Y', que es Y' solo. Y aquí deriva todo lo que está del lado derecho. Y por eso es que depende solamente de X. Allá no. Entonces, empezamos. Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Analizar qué expresión matemática, con cuál expresión matemática tú estás trabajando. En este caso, mira, chamo, ¿sabes qué? La tangente de X menos Y. La derivada de la tangente, secante cuadrado. Y aquí hay regla de la cadena. Entonces, si vas a derivar el lado izquierdo, secante cuadrado de X menos Y, porque es la derivada de la tangente, por la derivada de lo que está dentro. Regla de la cadena. Eso, ya con esto arrancamos. La derivada de la tangente, secante cuadrado. Por la tabla y reglas de derivación, que ya vimos previamente, que con la práctica es que uno se lo va a aprender. Si usted quiere, derive la tangente por derivada por definición, límite cuando H tiende a cero de la tangente de X, y te va a dar cuenta que la derivada es el secante cuadrado. Pero, no necesitas hacer eso, ¿verdad? Del lado derecho, usted tiene ahora una división, mi querido Watson. Del lado derecho, usted tiene una división. Y la derivada de una división reza lo siguiente. El denominador elevado al cuadrado completo. Cuidadito con agarrar y decirme que esto es 1 al cuadrado más X a la 4. No. El 2AB del producto notable va a llorar por ti. Abajo siempre va a quedar eso al cuadrado. Arriba. La derivada del de arriba, que la derivada de Y es simplemente Y'. Por el de abajo intacto. Menos el de arriba. Atencho, atención. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, pues la de 1 es cero, y la de X al cuadrado es 2X. 2X por X' que X' es cero. Entonces, se quedaría Y por 2X, que yo la verdad, de una vez, panita, para no ponerme necio más adelante, voy a escribir esto como 2XY. De una vez. 2XY. Que era Y por 2XY, pero es lo mismo que 2XY. ¿Ok? Entonces, aquí ya hicimos la primera parte del lado derecho. Del lado izquierdo nos faltó la derivada de lo que sería la parte interna de la tangente. Pero esa derivada es fácil porque es una resta. La derivada de X people es 1. Y la derivada de Y, pues es Y', pero se mantiene con su negativo. Entonces, de aquí, básicamente, voy casi que a hacer control C, control B. Atención a lo que voy a hacer. Es prácticamente el mismo paso, solo que aquí la derivada de aquí es 1, y aquí me queda 1 menos Y'. Así. 1 menos Y'. ¿Ok? Hasta aquí no he hecho nada. Ok. Hijo, hija, querido amigo, quiero que sepan lo siguiente. Usted hasta aquí ya terminó cálculo 1. Usted hasta aquí ya esto se acabó mate 1. Esto ya no es derivación. Aquí ya usted derivó. Ahora lo que viene es hermosamente mágico porque es puro carpintería. La tonería y pintura de álgebra básica fundamental. ¿Para qué? Para despejar. ¿Quién rayos es Y'? ¿Qué es tu propósito? Entonces, ahí es donde todo el mundo hace el efecto de apretar el lugar donde nos estamos sentando normalmente. Uno apreta. Entonces, espero que hasta aquí te esté quedando claro. Ahora voy con el despeje. Tu propósito es despejar Y'. Tu propósito es despejar Y'. ¿Ok? ¿Qué sucede? Aquí, atención, secante cuadrado está multiplicando a 1 y a Y'. Entonces, yo voy a separar eso en dos términos. ¿Por qué? Porque la meta es dejar, recuerda, término con Y', más o menos otro término con Y'. ¿Para qué? Para agarrar y sacar factor común Y'. ¿Para qué? Para que eso después pase dividiendo. O sea, esa va a ser la regla número 1 algebraica que vamos a estar utilizando. Entonces, en el camino, vamos step by step. Del lado derecho que tengo, papi, usted tiene una resta de dos términos en el numerador donde tienen en común el mismo denominador. Hermano, separé eso, Tigre. Separé eso en dos fracciones para que le quede más elegante. Es más, mire, mire, borro aquí. Voy a borrar aquí. Se están restando. Le voy a colocar entonces el denominador a este pana y también el denominador al otro panita. ¿Ok? Observa, por favor. Usted viene para acá. Obviamente, le voy a colocar la línea un poquito más grandecita. Espera un momentico, por favor. Grazo la adherencia. Apinto de negro y me queda así más decente. Y estas dos cosas se están restando. Entonces, ¿qué hice? Separé. ¿Para qué? Compadre, para que usted agarre y se dé cuenta, así como Shakira se dio cuenta, ¿verdad? Que este Y' me está multiplicando a toda esa fracción completa. Entonces, te queda en el fondo como que, mira, así, ven acá. Y' si quieres, la quitas de aquí. Mira, y la pones aquí afuerita así. Y' multiplicando a esta cosa horrible. Deje eso así. Deje eso así. Deje así. De hecho, puedes simplificar. Ahorita lo vamos a hacer, pero cálmate. Yo sé que ya estaba como que esto también se puede simplificar. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tienes 1 más X al cuadrado y abajo tienes 1 más X al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, como tienes el mismo término, abajo se elevado al cuadrado y abajo sobrevive 1. Sí se puede hacer. Sin embargo, calma. Con calma. Para que aprendas y entiendas. Del lado izquierdo te dije que, bueno, vamos a separar esto. Seno de X por 1. Seno, mírame a mí. Secante cuadrada de X por Y por 1. Secante cuadrada de X por Y. Déjame mover esto un pelo para allá para que me quede espacio para que me quede espacio aquí suficiente porque ahora viene Y' que multiplica, atención, Y' que multiplica a lo de secante cuadrado de X menos Y y quedaría así. ¿Ok? ¿Qué dice? Distributiva del secante cuadrado. Mira, lo voy a hacer así. Secante cuadrado de X menos Y por 1. Secante cuadrado de X menos Y. Chao. Menos, este menos que está aquí es este menos que está acá. Y tú dices secante cuadrada de X menos Y por Y'. Mírala aquí. Distributation. No hicimos más nada. Ahora, ¿qué queda, mis amores? Lo que va con Y' para un lado, lo que no tiene Y' para el otro, organice y reescriba. Recuerde que estamos en una clase prácticamente de álgebrus. ¿Ok? Álgebrus abruptus. Entonces, atención, para el siguiente paso, sí, para que te queden las imágenes y te quede ahí en la explicación en el video, yo voy a escribir en un paso adicional la simplificación que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero que, yo te quiero consentir, yo te quiero consentir, mira, aquí este panita ahora quedaría lo que te había dicho que se iban a cancelar. ¿Y arriba qué queda? Pues un 1. 1 sobre 1 más X al cuadrado. ¿Se ve más bonito? ¿Se ve más elegante? Sí. Y manténgalo así. ¿Ahora qué vamos a hacer? Todo lo de Y' para un lado, todo lo que no tenga Y' para el otro y cuidado con los signos. Porque lo que está sumando pasa retando y lo que está retando pasa sumando. Mosca. ¿Por qué? Porque este pana que está acá, si usted me lo manda para la izquierda, va negativo. Y si este pana que está aquí me lo manda para la derecha, va positivo. Usted si quiere mandar Y' para la izquierda o para la derecha, usted ve por dónde lo quiere lanzar, tigre. Por donde usted se considere. Yo porque me voy a lanzar por el camino más entre comillas tradicional, que en lo tradicional no significa que sea lo fácil, voy a mandar Y' para la izquierda. ¿Sabes por qué? Para que tú veas que lo del negativo, cómo puede perjudicar a las personas. Esto que está aquí, mira lo que tenemos acá. Es menos, atención aquí, esto es, menos Y' mosca, menos Y' secante cuadrado de X menos Y y esta que estamos pasando para acá pasaría restando y tengo menos y menos ahí que el menos no lo he escrito pero yo se lo voy a colocar. Menos y menos acá. Cuidadito ahí con ese signo compadrito. Del lado derecho donde está quedando esta belleza si quiero ponerla de primera con su negativo y este secante que está aquí bla, 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 bla de este lado también con su negativo. Ahora, resulta que en este momento mágico y magistral ya tú puedes sacar el factor común Y' pero te puedes dar cuenta que tú tienes que esta cosa es negativa, esta cosa es negativa, esta cosa es negativa y aquí también es negativo. Es más, ¿sabes qué? De este lado tú podías tener que los dos fuesen positivos y no pasaba nada. Al final lo que voy a hacer lo vas a poder implementar. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a EpsilonAcademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor sin publicidad. Ingresa ya a EpsilonAcademy.com y aprende de una manera diferente. Como tu meta es tener Y' despejada para que quede todo más elegante y más bonito, voy a multiplicar todo por menos uno. ¿Por qué? Porque al final garantizo tanto del lado izquierdo como del lado derecho si multiplico por menos uno, voy a bajar. Si multiplico por menos uno, este negativo ya no está. Ahora esto es una suma. Voy a ponerlo en negro mejor. Esto es una suma, este negativo ya no está porque cuando el primer término no se le pone el signo y este es una suma también y nos quedaría así, esta belleza elegante, ¿verdad que sí? Una cocha pechocha. Ahora, ahí se ve más bonito. No sé, dice uno que se ve bonito, que se ve elegante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Factor común Y prima, papá, en el siguiente término, en la siguiente línea, porque quiero que vayamos despacito. Tú vas a agarrar la línea, ¿verdad? Y dice, mira chamo, acá factor común Y prima, quítale aquí Y prima, quítale aquí Y prima. ¿Cómo quedarían estos dos panitas? Pues si yo les quito Y prima, quedarían así. Ah, pero Y prima salió factor común. Ah, bueno, entonces Y prima por toda esa cosa fea. ¿Igual a quién? A toda esta cosa fea. Ay, ya puedo despejar Y prima. Ese era tu propósito, bro. Esa era YouTube. Entonces, de ahí tú dices lo siguiente, bueno, permiso, por favor, abra un paso, acomódense, relájense, y cooperen que aquí y cooperen que aquí esta belleza va a pasar a dividir. Pónganse cómodos del lado de allá porque todo esto que está aquí, véngase para acá, papi, y Y prima me quedó alone aquí. Solita, bella y hermosa y ya. Ahí como está Y prima en ese, estos paréntesis ya no son necesarios, así como está Y prima ya pasó despejadí. Y tú dices, ok, ya la despejamos, ya hicimos todo un trabajo algebraico denso, vieron que no es, ay, qué derivación implícita, es muy peludo, no vengas tú a tu problema. El problema no es problema, el peor está en el álgebra, papá. Con todo el amor del mundo, con toda la mejor de las energías, te digo, si a ti se te dificulta esto, ya te diste cuenta que el problema no está en derivar, está disponible a practicar qué es lo que puede decir, qué es lo que nos puede hacer a nivel algebraico, dónde están los errores que podemos estar cometiendo, porque en una pendejada, en una tontería que hubiésemos hecho en el camino, nos caíamos hasta el infinito y más allá. ¿Y tú crees que yo voy a dejar esto así? Ojo, yo voy a dejar esto así. Hasta aquí, tú, ojo, en el examen, te llegaste ahí la derivada por la dirección implícita. Deje así, deje así, deje así, no sé, mala vida, deje así. Pero yo puedo agarrar y reescribir eso y ponerlo más decente. ¿Por qué? Por honor a la matemática y en honor a Valdori y en honor a Mike, porque la guía que tiene también tiene un nivel impresionantemente bueno para que la gente practique a fondo. entonces mi invitación es practica a fondo esto y reescríbele al máximo para ver hasta dónde llegas y dónde están los detalles técnicos. ¿Qué voy a hacer? Atención, por favor, que lo que voy a hacer en este momento es arriba sumo las fracciones, abajo sumo las fracciones, doble C. Ya te dije ¿por dónde vamos? Entonces, coloco aquí, me voy a mover para acá. Ahorita vamos a tener el resumen de C completo. Entonces, ¿cómo me quedaría el veríberio aquí? Todo este denominador me va a multiplicar a este secante cuadrado aquí. Este más lo voy a reorganizar acá, este 2xy lo va a pegar un pelo más para acá, este denominador lo voy a organizar más para acá y mira que me estaría quedando si yo sumo las dos fracciones en el numerador una cosa así. Y ya, tú dices ok, esto, da un chance, esto ya salió. Excelente. El de abajo y de hecho ahí te vas dando cuenta como que se está repitiendo de cierta manera, de cierta manera, no es el mismo pero si se está medio repitiendo el numerador entonces tú podrías como que medio escribirlo. Y también te puedes percatar, ¿te acuerdas que hace rato nosotros cancelamos a Yeprima el cuadrado de alguno de ellos? O sea, mira, voy a regresarme un momentico para que tú veas que a veces puede que no sea práctico el asunto. Aquí arribita, ¿dónde está que lo cancelamos? Aquí. Esta belleza, ¿te acuerdas? Esta belleza que está acá que cancelamos y nos quedó después esta elegancia que está aquí. Bueno, si no lo hubiésemos cancelado, te lo voy a decir una vez, si no hubiésemos cancelado esto, aquí, aquí no tuviéramos esto, sino que tuviésemos, sí, mira, 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 un segundito, este aquí arriba y lo tuviésemos así. ¿Y sabes qué iba a generar eso? Que el denominador se iba a repetir aquí y abajo y se iban a poder cancelar. Ahorita ya no. Entonces, algebraicamente ya tú sabes qué es lo que te puede convenir y qué no te puede convenir. Qué puede ser conveniente y qué no te puede ser conveniente. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a volver a poner porque no estoy afectando nada. Tú puedes volverlo a colocar porque técnicamente hablando, te va a quedar más elegante, más bonito. Entonces, este pana que está acá, atención a lo como va a quedar el asunto. Tienen que el denominador, lo voy a reorganizar. Este pana que está acá me va a multiplicar al secante cuadrado. Este denominador completo se lo voy a poner aquí abajo todo esto. Quito esta rayita de acá. Vamos a bajar esto un pelito para acá. Si quieren, pueden hacerle esto así. Y todo esto que seleccioné. Ay, que estoy impregándolo ya. Un segundo. Acá, ping, tun, 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 vacílate. Y tú dices aquí, chamo, no vale, chamo. Esto es lo que me queda en el denominador. Si sabes, si sabes, si sabes, mira. Y después, ¿qué sucede? Sucede la magia, sucede lo bonito, sucede lo bello, lo elegante, lo espectacular. Mira que yo le agregué nuevamente, atención, yo le agregué nuevamente el término que habíamos quitado. ¿Para qué? Para que matemáticamente aquí fuese más sencillo cancelar denominadores iguales y que y prima fácilmente nos hubiese quedado este pana de la parte de arriba, un segundito, este pana que está aquí entre este pana que está aquí. ok, mira cómo lo vamos a pegar, plin, plin, y así quedaría nuestro cuento al final. Colorín colorado, esta derivación implícita ha finalizado. y si lo queremos dejar hasta el final plenamente, ¿qué pasó aquí con él? Ah, ya, un segundito. Tú básicamente ya con eso engranas que fue cómo quedó la parte algebraica cómo lo puedes reescribir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo lo puedes organizar, ya depende si se pudo cancelar o no se pudo cancelar, ya tú ves qué es lo que puede irse trabajando. Entonces, vente para acá, esta sería la derivada ya de forma implícita de todo eso que teníamos allá arriba. Entonces voy a minimizar aquí un poquito. Miren, miren todo lo que hemos hecho en este ejercicio para que vean que no estamos jugando carritos. Esta es la expresión original derivaste. Miren, chicos, yo te voy a decir una cosa. La parte de derivada fueron uno y dos líneas. o sea, derivar fueron este paso y este paso. Todo lo demás fue álgebra. Observa. Todo lo demás fue álgebra. ¿Ok? Así que activos a practicar para que no haya ningún tipo de falla. Cabe destacar, chicos, cabe destacar, sí, que al llegar hasta aquí uno podría dejarlo hasta ahí. Sí. Pero mira que hay formas de reescribirlo. Esto se puede escribir así, se puede escribir así como está acá, se puede escribir como lo tengo yo en la parte de abajo. Lo importante es saber que son expresiones equivalentes. ¿Ok? That's all. La expresión que nosotros tenemos, vamos a dejar esta aquí en stand-by, la expresión que nosotros tenemos, mira, mira, mira esta cosa. Tú puedes agarrar y dividirla toda atención que ganas de la gente. Tú sabes que la tangente es esto por el ejercicio. Entonces, esta expresión que está aquí, tú matemáticamente, escucha, tú matemáticamente puedes hacer esto. Agarrar esto y separarlo. ¿Ok? Mira, vamos a subirlo aquí así y voy a dividir todos los términos tanto del numerador, atención, tanto del numerador como del denominador, dividir todos los términos entre 1 más x al cuadrado. Si yo divido todos los términos entre 1 más x al cuadrado, este así, este acá, este acá y este acá. Entonces, observen, por favor, atención, que lo que estoy agregándole a todos los términos por igual no lo estoy afectando. Entonces, mira, en este caso, este de aquí, el 2, me cancela a este. ¿Ok? En la parte de abajo estoy dividiendo algo sobre sí mismo que es 1. ¿De acuerdo? En la parte de acá, mira que este 2 me cancela a este. Y aquí arriba, mira, tienes y sobre 1 más x al cuadrado. Lo que pinté de rojo, esto. Esa y sobre 1 más x al cuadrado es la tangente. Entonces, tú puedes reescribir eso y decir lo siguiente. Mira, ¿por qué? Porque simplemente te provocó hacer un paso más fastidioso, la verdad, un paso más fastidioso, en donde quitas este y sobre 1 más x al cuadrado y dices que eso es 2x por la tangente de x menos y porque sabes que la tangente es al final esa cuenta. Entonces, esto se va yendo, este denominador ya no existe, esto ya no está, este exponente ya no está, ¿ok? Y esto queda aquí sumando. Y en la parte de abajo ¿qué quedó? Pues esto ya no está para acá, esto se fue y todo esto dio un bello precioso y espectacular. Entonces, aquí le agrego uno, y ya. Entonces, lo que ya me dejo es lo mismo. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas.